Música 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 Mira, aquí estamos, la comunidad, el sector de Bajiazul, estamos reunidos por una situación que está pasando principalmente con nuestra comunidad y los apartamentos. El presidente de la República, cuando vino a la inauguración, dijo que esos apartamentos son para la gente del Bajiazul. Nosotros tenemos información de que hay manos, manos negras, que supuestamente quieren hacerse dueños de esos apartamentos que el gobierno dio para esta comunidad. Nosotros como comunidad estamos aquí reunidos y nosotros vamos a luchar, vamos a pelear en el terreno que ellos quieran. Nosotros vamos a pelear por esos apartamentos que no pertenecen a nosotros, que no le pertenecen a ninguna de las autoridades. ¿Por qué? Porque a las autoridades no se les mete el río, las autoridades no sufren las consecuencias cuando el río hace sus inundaciones. Son toda esta gente que están aquí que sufren las consecuencias y entonces ahora ellos quieren serse dueños de esos apartamentos. Supuestamente ellos hay un grupo de políticos que supuestamente quieren hacerse dueños de esos apartamentos, que supuestamente van a sacar a alguna persona de aquí, lo del Bajiazul, pero no es alguna persona que se les mete el río aquí, en el Bajiazul. Es a toda esta persona que están aquí, que se les mete el río y cuando hay inundación, todo se nos pierde. ¿Tienen más atividad ustedes? ¿No, señor? ¿Ustedes quieren? ¿Tienen más atividad ustedes ya? Claro, no, pues ahora estamos en pie de lucha porque iniciamos ahora con esta reunión y la semana que entra vamos con un sendido de vela y después, según las autoridades, si las autoridades nos quieren y dicen, entonces ellos van a saber lo que ellos quieren para esta comunidad. Porque si tenemos que tirarnos a la calle, nos vamos a tirar en la calle, porque vamos a defender que encima de quien sea, estos apartamentos que no lo dio el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. Carlos González Otega, presidente de la Junta de Vecinos, Santa Ana, Bajiazul.